Saludos MCA para Meryl y Lucho, de parte de John Pratton, y esto es para ti, JBC y... ¡Joder, prestea! ¡Jani, fin! Triste está mi corazón, al saber que te marchas en ese fin Por favor, déjame acariciarte y dame el último beso en el adiós Amor mío, ¿por qué me dejas llorando? ¿A qué región te vas? ¿Y a tu lugar, con tu maleta en la mano? Dime, ¿cuándo volviste? Desde hoy, que ella se marcha, comienza para mí la soledad Y para ti, que me vayas de mi ser, que muy solo me encuentro en la estación De nada me valió a mi quererla Siempre existió la desconfianza Siente que ese amor, el que fue tan puro Lo rechazaste sin compasión Siente que ese amor, el que fue tan puro Lo rechazaste sin compasión Y ahora me queda triste y solitario Sin amarga, sin querer a tu mujer Por su mal error Por su mal error Por su mal error Por su mal querer Ahora me sigue bonito en la voz El estilo chacalonero En la voz de gran John Brandon, señores Y así ya hay el escenario Y así está sonando J.B.C. y Orquesta Díselo J.B.C. 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 J.B.C 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 Tan solo mi triste guitarra me recordarás Tan solo mi triste guitarra me recordarás Llora, llora corazón La gente sigue llegando, sigue llegando ya Óyelo, claro que sí que bonito, saludando a todos los grandes amigos que están llegando el día de hoy por supuesto para editar y ayudar acompañando y celebrando este gran, por supuesto, este gran acontecimiento celebrando los 18 aniversarios, ahora que sí por supuesto